Bueno amigos y para mi siguiente segmento tengo un invitado muy especial, es un artista pintor internacional de Cuba. ¿Cómo les parece? Estoy hablando de Vicente Doppico Lerner, ¿cómo estás? Muy bien Nancy, mucho gusto por estar aquí en tu programa. Nosotros muy felices y que finalmente pues podemos tenerlo aquí en nuestro programa para saber mucho más sobre estas fascinantes y espectaculares obras. Entonces comencemos un poquito por, ¿en qué lo inspira? ¿Cómo se inspira? Nancy, la inspiración es algo muy discutido, o sea es algo que te viene como si tú fueras un vehículo de algo que no existe o que tú no ves. Picasso por ejemplo decía una cosa muy interesante, la inspiración te tiene que coger pintando. No existe aquello de que tú te sientes, te inspiras y te pones a pintar, tú tienes que pintar como un ejercicio de tu propia naturaleza. O sea mi naturaleza es como pintor y yo pinto constantemente, dibujo constantemente como el escritor escribe constantemente y narra constantemente. Pues así soy yo en mi obra. De esa inspiración te sientas y empiezas a hacer trazos, de repente dices esto no me gusta. Sí, yo no tengo una previa idea, tengo una previa idea del estilo en que voy a trabajar, no tengo una previa idea de lo que va a ser el cuadro. El cuadro va viniendo, me va hablando a medida que yo lo voy reconstruyendo. Y eso se dice que es muy onírico. Eso es muy onírico, eso es una cosa que tú, es como un sueño despierto, es como una especie de sueño que tú tienes, que tú vas viendo delante de tus ojos pero en realidad tú no estás dormido, estás despierto completamente. Lo estás viendo y lo estás pasando, lo estás detallando, lo estás relatando. Imagínate que la pintura es como un relato, como un relato de un cuentista, una historia. Como García Márquez escribiendo como el condo, así somos nosotros cuando pintamos, estamos un poco escribiendo nuestro propio lenguaje porque en realidad la pintura es un lenguaje. Tú llevas mucho más de 40 años pintando. Sí. Comenzaste, digamos, la pintura en Cuba pero estudiaste, hiciste todo el estudio en Miami. Sí, yo comencé en Cuba a pintar, los pininos eran muy jóvenes, yo vine para acá muy jóvenes. Entonces aquí pues terminé estudiando en Miami-Dade Community College, un gran colegio de pintura en esa época. Después estudié en la Florida Atlantic University y por último pasé por Nueva York y estuve en el Art Student League de Nueva York como dos años. Y me gradué en el St. Thomas University de aquí de Miami. Tengo un máster de gris en la Florida Atlantic University. ¿En qué momento empezaste, digamos, con el expresionismo abstracto? ¿Cómo llegaste? El expresionismo abstracto, yo al principio pinté un poquito, bastante decorativo a mi pintura en los primeros años de mi carrera. El expresionismo abstracto empecé cuando estuve en Nueva York precisamente, que es una escuela básica de expresionismo abstracto y fue donde empezaron los grandes, el gran movimiento del action painting como Polo y de Kooning y demás. Entonces parece que basado en esa experiencia empecé en los años 72, 73 a pintar el expresionismo abstracto, que le llaman expresionismo abstracto pero puede llamarse de muchas formas. Puede llamarse abstraccionismo, puede llamarse posmodernismo, puede llamarse de muchas maneras. En realidad a mí no me gusta encasillar con un nombre mi pintura. Yo creo que tiene muchas formas, a veces la imagen se sobrepone al abstracto, a veces el abstracto se sobrepone a la imagen y viceversa. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era más o menos cuál superaba al otro? Pero tú agarras como una imagen y la destruyes, la armas a tu manera. Exacto, yo destruyo, los elementos de mi pintura están basados en la descomposición de la figura humana y la recomposición de la figura humana en otro plano de la obra. Y así voy trabajando. Eso es lo que le llaman el expresionismo abstracto. En realidad puede tener otro nombre, no tiene por qué encasillarse dentro de ese mundo solamente. Por ejemplo, a veces hago áreas planas muy grandes donde expreso con el dibujo toda una serie de simbología. En tus obras hay infinidad de símbolos, colores, matices. Se nota obviamente una madurez artística. ¿Eso crees que encasilla o crees que lo da la experiencia? Eso lo da la experiencia. Yo no creo en el encasillamiento. A mí a veces me molesta sentir que me voy a encasillar. Estoy constantemente tratando de no encasillarme dentro de un estilo específico. Y lo logras muy bien, porque todos son diferentes y espectaculares. Claro, nunca trato de encasillarme porque si te encasillas llega un momento en que te conformas con el método. ¿Cuál es el método? Bueno, pintar lo mismo por siempre, como dicen aquí en inglés, y eso es lo que yo trato de romper constantemente. Todos mis cuadros tienen un estilo. Son una forma de pintar específica, pero ninguno se parece al otro. Y si se parece, se parece por el estilo, no se parece por el contenido del cuadro. ¿Qué es el arte para ti? El arte para mí es un lenguaje. El arte para mí es como la literatura para un escritor. Ese es el arte. Es un tipo de arte, es un tipo de expresión en la cual tú te conectas con el individuo, con la persona que ve el arte, siempre y cuando esa persona sepa interpretar tu trabajo. Decía Marrocco que el arte cobra vida propia cuando se pone delante de él un interlocutor que lo conoce, que lo entiende. Ahí cobra vida propia el arte. Y nunca dice lo mismo a todo el mundo. Siempre el arte tiene una simbología que es distinta para cada cual. Yo diría que existen grandes, grandes maestros del arte dentro de esos. Yo lo catalogo a usted y lo catalogo también a Chenko. Sí, Chenko es un gran amigo mío. ¿Qué es Chenko para ti? Chenko es mi mismo. En el arte. En el arte, Chenko es... Yo calculo que también es un expresionista en la forma en que Chenko expresa sus personajes. Los personajes de Chenko son muy intensos en su obra. Tienen mucho, mucho, mucha historia. Es como una especie de historia que cuentan cada uno de ellos. ¿Qué se siente tener, porque ahora vamos a hablar de este libro, Topical Learner, y es, digamos, una enciclopedia del arte. ¿Qué se siente que sea este libro hecho para usted? Ese libro empezó en México con una discusión sobre una obra mía por el maestro Cándido Gerón, que es un crítico de arte dominicano muy conocido. Muy conocido en las Antillas Menores, principalmente en las Antillas Mayor y México. Él era embajador de México cuando yo estaba en una exposición curada por él. Y una noche escribió un artículo como de 10 páginas y me dijo, este es el comienzo de tu libro. Y por ahí empezó el libro. Y fue publicado después por la editorial Tele3, la cual publicó un libro muy bueno, por cierto. Espectacular. Espectacular. Es un libro donde se encuentra... ¿Están todas las obras aquí o faltan algunas? Bueno, no. Todas no pueden estar en un libro solamente. Eso es un periodo de mi vida como de 15 años de mi carrera artística. Son los 15 últimos años. El libro fue hecho en el 2005, creo, en el 2006. Y aquí hay cantidad y todas espectaculares. Una más linda que otra. 264 páginas creo que tiene, no sé exactamente. Sí, creo que son... Sí, no, 290 más o menos. 90 páginas, sí. 264 imágenes creo que tiene. O sea, quiere decir que yo tengo más de 264 cuadros hechos. Eso le iba a preguntar. Si tenía la cuenta de tantos, porque además sus cuadros están por todo el mundo. Sí, claro, claro. Ahí está en Alemania, en Europa hay varios. O sea, en todos lados hay cuadros míos. Yo no sé, yo no creo que ningún pintor pueda calcular la... Porque tú pintas y tú no cuentas los cuadros. No me cabe en la cabeza ningún pintor que vaya a contar los cuadros. Yo calculo que más de mil. Mil y tantos puede ser que yo haya hecho mi carrera. A veces me encuentro cuadros que yo ni me acordaba de ellos. Me encuentro gente que me manda por e-mail. Ahora con el e-mail, que es una maravilla. Definitivamente. Antes no sabíamos, no podíamos saberlo. Pero me mandan por e-mail las fotos de un cuadro que fue hecho por mí en el año 80, en el año 85, 86, 87. Increíble. Y son como memorias que le vienen a uno. Porque cada cuadro es un pedazo de tu historia. Un pedazo de tu autobiografía. Yo considero eso. A lo largo de su carrera ha tenido lo que... Digamos, todo lo que se puede tener. Reconocimiento. Exhibiciones en galerías, en obras a través de todo el mundo. ¿Qué más quiere? ¿Qué le espera? No sé. Lo bueno que tiene el mundo y lo bueno que tiene esta carrera es que tú no sabes qué viene después. O sea, el futuro no existe. El pasado pasó. Lo único que existe, tangible, que vemos nosotros es el presente. Y el presente es trabajar. Toda obra que uno firma y la deja atrás es una obra del pasado. Siempre estamos pensando en la obra futura que vamos a hacer. Ese yo creo que es el principio de un verdadero pintor, un verdadero artista. Bueno, pues, lo felicito. Gracias. Porque realmente un arte espectacular, unas obras que, como les dije, se quedan unos sin palabras. Usted tiene que ir y buscarlas para que las vean. Hay infinidad. El libro está que se queda sin palabras una tras otra. y especialmente el sentido de ver la vida. Una persona humilde con toda una trayectoria internacional, con toda una trayectoria de muchísimos años y que aquí estuvo con nosotros. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias por tu entrevista y por la oportunidad que me ha dicho. Nosotros felices de que haya estado con nosotros. Y usted quiere más información, ya sabe, en las redes sociales puede encontrar.